No ha habido avance en la revidencia, aunque el subsecretario se comprometió a instalar una mesa para discutir el tema de derechos indígenas y la consulta, se comprometió también a citar a los secretarios del gobierno del caso de Chiapas al gobernador para que se atienda precisamente el tema de recomendaciones no cumplidas, pero uno de los temas álgidos es el tema de Romeo Montego Díaz, puesto que ya va a ser un año, el 19 de diciembre, el asesinato de su padre y su hermano, y el mecanismo sencillamente no valoró los derechos constitucionales que tiene Romeo Montego. Básicamente lo que pasó por alto el mecanismo es que Romeo Montego Díaz tiene en primer lugar los derechos humanos garantizados constitucionalmente y se llevaron a la revista constitucional.